Y ya estamos en nuestra sección de los chicos inventores y Kevin, uno de nuestros amigos, nos va a mostrar un nuevo invento. ¿Qué es? Pará. Un instrumento. Sí. Un instrumento musical. Una guitarra. No, guitarra no. Una batería. Una batería, pero no es cualquier batería. Es una batería virtual. Fíjate. ¿Qué tal chicos? Mi nombre es Kevin. Soy alumno de la Escuela Ordo de la Orientación TIC y hoy les voy a presentar un proyecto que es una batería virtual. El proyecto surgió porque con la inauguración de un museo le pidieron al colegio que haga algo que sea didáctico para los chicos y se nos ocurrió hacer algo que no es muy común ver que es una batería a través de la computadora con la cual ustedes pueden tocar como si fuera una batería de verdad. Les cuento cómo funciona el proyecto. El tema es así. Las lámparas que están acá arriba emiten luz y estos tubos que hay acá atrás son sensores de luz. Cuando la luz no llega a esos sensores a través de la computadora se ejecuta un sonido que es un sonido diferente para cada tono. El proyecto este involucra varias de las cosas que tiene la orientación TIC que es hardware, por todo lo que son las placas, diseño, que es el diseño de la batería que está en la pantalla y programación. Usa programación para todo lo que es el funcionamiento de la batería. La luz está formada por ondas que se propagan en todas direcciones en línea recta. Un haz es un conjunto de rayos o partículas que provienen de una misma fuente como por ejemplo el sol o una linterna y que además no se dispersan. Haz de luz. Dentro de la ORT C de Belgrano es una de las tantas orientaciones que se puede seguir que involucra lo que es la computación. En TIC aprendes diseño, hardware, programación, redes y son cuatro cosas que se usaron para poder lograr este proyecto. Estos reguladores que ven acá son los reguladores de sensibilidad que tienen las luces que son adentro de esta caja lo que hay son placas que conectan la batería con la computadora que es la interfaz por la cual se reproducen los distintos sonidos. Desde acá se pueden regular la distinta sensibilidad que tienen las luces para que detecten más o menos luz. Al cortarse el haz de luz cada vez que paso la mano y tapo el haz de luz en los sensores suena un sonido diferente en cada uno de los cinco agujeros que tiene. Bueno chicos, muchas gracias por haber visto el programa espero que les haya gustado el proyecto y nos vemos la próxima.